Porque yo era muy extrovertida, eufórica, sin miedos, entonces me daban los pacientes deprimidos. Para la doctora Luzmila Acosta no fue fácil estudiar, viajaba diariamente a las 5 de la mañana en tren desde Caldas hasta Medellín y recorría todo el centro hasta la Universidad de Antioquia. Así logró ser la primera mujer psiquiatra del departamento. Me dediqué a descronificarlos porque yo estoy convencida todavía, aunque muchos no crean, de que los pacientes se cronifican por culpa de la sociedad, de la familia y de nosotros mismos los psiquiatras. Su manera de abordar el tratamiento psiquiátrico fue mirado en principio con recelo, pero los resultados positivos marcaron un hito para el desarrollo de esta ciencia. Al paciente psiquiátrico hay que oírlo y entrar dentro de su interior para buscar los problemas. Entonces sí, yo creo que los latinos tenemos mucha más capacidad, una sensibilidad especial y un amor grande por todos los enfermos, pero por el enfermo mental especialmente. Nadó contra la corriente, pero con tal soltura y habilidad que ni siquiera se dio cuenta que tenía que hacer un esfuerzo mayúsculo para ser madre, esposa y psiquiatra sin perder la razón en el intento. Hay un signo cautivante en la personalidad de mi mamá que a mí me fascina y me inquieta además mucho y es que es una rebelde de bajos tonos. Ella es rebelde, pero como decían antes, sin aspavientos, sin mucha voluta, sin mucho, ella va casi en línea recta. La doctora Acosta, dedicada a estudiar y a investigar, siente que cumplió una gran misión, gracias a que siempre fue una mujer sin miedo.